y proseguimos la escucha de este nuevo disco del tri en mayo salió a la venta su quincuagésima tercera obra 53 discos de este rockero que lleva pues ronando desde la época de three souls in my mind en el año 68 y hasta nuestros días se cuenta 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 45 años serán ya en 2023 que chingón es el álbum que hemos escuchado pues en un vídeo anterior que te dejamos aquí te dejamos aquí o aquí o aquí o acá aquí arriba y en la descripción y el primer comentario lo tienes de este vídeo pero bueno seguimos vamos por el tema número 7 que se esté soñando contigo soñando contigo un absoluto flipe este soñando contigo esta canción de amor bonita letra de amorosa no que sorprende muchísimo en lo musical incluyendo el tri en su formación a un violinista el violín de alejandro de alejandro álvarez pero también hay como una especie de xilófono una especie de marimba en el tema que te hace vibrar su voz es increíble insisto casi 70 años 45 de ellos cantando y mira qué voz a ron saca álex lora y bueno pues un disco muy ameno de escuchar muy variado en lo musical y de momento esté soñando contigo es la sorpresa musical del que chingón álbum número 53 álbum número 53 del tri lo que llamamos en españa frescura salta de una canción a otra te diviertes hay variaciones musicales es una versión de armando manzanero la un tema un tema pues casi heavy metal con el boy rodando anteriormente la ironía la ironía acojonante por ejemplo del del presidente la queja social de la misma serie la autorreivindicación mexicana del que chingón que bien lo estamos haciendo y ahora pues bueno echando mano de la wikipedia mario ian si te lo he dicho de memoria mario y al cantar en rata blanca así he acertado pero marcelo mota yo no lo controlaba y por lo visto es un un músico un cantautor un guitarrista cantante también pues mítico en perú marcelo mota colabora en la siguiente canción es el vocalista de la banda peruana amén oye fíjate tú próximamente los analizaremos así aquí en mi rollo es el rock a ciegas próximamente un disco de agnén aquí en mi rollo es el rock hemos viajado mucho a argentina con ciri los persas y con la renga tienes en este canal pues todas las reacciones y reacciones a esos álbumes y ahora pues vamos a expandirnos un poco estamos en méxico con el tri y próximamente con amén y marcelo mota desde desde perú y nada la canción que escuchamos en la cual colabora pues en este que chingo pues habla de todo que de algo que todos pues tristemente conocemos bien hemos sufrido bien este tema la pandemia salvando las distancias musicales marcelo mota se parece un poquitín a nuestro carlos tarque el cantante de m clan volveremos a encontrarnos y a roca en rolear cuando pase la pandemia todos lo hemos pasado muy mal los músicos fuera de los escenarios nosotros dos años enteros fuera de la radio grabando cosas en casa y ahora estoy pasando muy bien viendo toda esta serie de vídeos reacciones y de cosas en casita pero ha costado muy a que pase la plan de mía dicen cuidado que dentro de nada o ya en españa decir plan de mía es delito cibernético físico muchas ganas de descubrir a marcelo mota ya he dicho el parecido razonable en su voz al gran carlos tarque y es descubriremos pues a marcelo y a su banda los amen aquí en mi rollo es el rock me encanta pues este rock and roll vivaz y la propuesta vital vitalista optimista de del tri pues nada alex lora que iba en el subterráneo en el tren subterráneo en el metro con la cartera llena de pesos no para para comprarse una nueva guitarra para rock and rolear y pues un venda se la se la virlo se la robó y nada pues ahí está este medio tiempo con preponderancia absoluta del violín y que es un punto muy original dentro de la música del trino una banda de rock and roll con violín y también de la armónica un instrumento pues más habitual por esos lares de la música y ahora escuchamos un tema los héroes de blanco que digo yo digo yo creo yo que debe estar dedicado a los sanitarios una canción pues que va acorde con los tiempos que estamos viviendo o con los tiempos que por suerte ya hemos vivido los tiempos que por suerte ya hemos vivido ya hemos dejado un poquitín atrás os presento a monchi que dice que por qué no te suscribes que comentes cuántos años llevas escuchando al tri quieres que le entrevistemos en la temporada 21 de mi rollo es el rock algo más prescindible este héroes de blanco la verdad no es de las que canciones de las cuales yo volvería a acudir para escucharla a propósito pero bueno en el conjunto de este que chingón pues pinta pinta que para quede bien bueno y aquí está este tenemos que arroquear con el título pues ya te dice de qué va el asunto no está álex lora con su mujer chela a los coros de este tenemos que arroquear bueno pues otro tema que completa el que chingón no es excesivamente buena no llama la atención no quedará para la posteridad pero como parte de un conjunto pues este rock and roll rock and rolete clásico estoniano pues queda queda de de perlas señor danos la fe y el valor para vivir la vida que nos tocó vivir pues bueno llama llama la atención esta canción pues de temática de índole de bueno cristiana no no es habitual entre los entre los rockero pero oye cada uno tiene las creencias que tiene musicalmente es un gran tema si estoy notando pues una recta final más irregular me gusta un poquito menos los últimos tres temas que voy escuchando de este que chingón aquí lo contamos todo si nos encanta si nos entusiasma lo notas ves que mis ojos pues brillan me apasiona lo que estoy escuchando lo que estoy viviendo en los héroes de blanco el tenemos que rockear y el sobrevivir pues tampoco mucho me ha gustado más pues los dos primeros tercios de este que chingón ya que es muy muy lícito y muy respetable cada uno pues tiene su refugio para superar los problemas y si a ti te ayuda pues a rezar creer en dios ahora pues ni tan mal que dicen los jóvenes bueno los vamos a extrañar es el cierre de este que chingón es muy disfrutable muy variado muy bien tocado muy divertido muy optimista muy vital nuevo disco de el tri los vamos a extrañar pues ahí ahí está ahí tenemos un cierre perfecto de este análisis como digo lo que he escuchado con anterioridad tengo tres o cuatro discos del tri conseguidos en mercadillos y a muy buen precio por casa y álex lora es un artista que me gusta mucho y que me gusta pues estar escuchando ahora mismo descubriendo su nuevo disco por primera vez y que notéis pues mi reacción lo hemos hecho pues todo desde el mayor de los respetos amigos de méxico comentando que os ha parecido pues este este vídeo y bueno y en general os apetece que entrevistemos a álex lora al tri en mi rollo es el rock ojo comentarios danos vuestro vuestro me gusta y bueno perfecta para cerrar este que chingón los vamos a extrañar y también puede ser un buen cierre de los conciertos de del tri y su y su bandaza ojo pues dos guitarras y sorprende pues la inclusión de un violín una formación pues de rock and roll clásico pero sorprende eso la inclusión del violín lo andaba leyendo por aquí y me he desviado mi mirada un momentín para consultar pues lo que son las próximas fechas de la banda que siempre pues es muy útil fechas en este 2022 de presentación de que chingón en wichita en kansas o sea se van a eeuu vale se van eeuu y se van a kansas el 19 de agosto y más alejado en el tiempo en la capital de ecuador el 22 de octubre en quito las próximas fechas de el tri y próximamente en mi rollo es el rock en la radio en tarragona radio oye que te digo aparte de todo eso de suscríbete aquí en mi rollo es el rock síguenos etcétera etcétera que os comento mi rollo es el rock somos un programa de radio desde hace 20 años el próximo pues dentro de tres días que estoy grabando ahora mismo esto a fecha de 10 de agosto cumplimos 20 años en antena nos puedes encontrar en spotify y en ibooks como el rock es mi rollo y de esa forma también nos puedes seguir en facebook instagram twitter tick tock y hasta en x vídeos a la